Javier Camilo Fernández La esperanza de mi compadre Aquí te traigo cariñito mil Este regalo con devoción Y te lo traje porque yo he sentido Que estoy quedando sin corazón Y antes de que se me acabe Y sea demasiado tarde Te lo entrego a ti mejor Porque sé que tu calor me alivia Y se me acaban los males Porque sé que tu calor me alivia Y se me acaban los males Y ya del alma no te tengo ni que hablar Tu recuerdas como yo te la entregué Y acudí a dártela a ti porque pensé Que la pobre no se iba a recuperar Y si la vieras lo contentica que está Que parece que hubiera vuelto a nacer Hoy he vuelto a sentir un apretón Y es por ti porque el pecho me duele Vengo aquí pa' que tú me consueles Y me cures mi buen corazón Que está que se queda Y no se queda Que está que se va Y no se va Que está que se queda Y no se queda Y no se queda Que está que se va Y no se va Grandes amigos Freddy Estrada Vigilega y Rafa Olleno Allá en el Valle Omar Plata Y no se va Y John Sánchez Peñaranta En Santa Marta Camilo Botero Amigo Tú eres el ángel de la guarda mío Tú eres mi ninja, mi adoración A ti te busco cuando estoy herido O me atormenta cualquier dolor Me ha tocado rajarme el pecho Para entregarte deseo Mi angustiado corazón Que se estaba consumiendo Teniendo en ti la salvación Que se estaba consumiendo Teniendo en ti la salvación Y esa vez que yo te entregue el alma Solo tú pudiste hacerla renacer Solo tú pudiste hacerla renacer Me ayudaste y ayuda no pude hacer Hasta yo mismo sentí que me moría Y si la vieran ahora llena de alegría Que parece que hubiera vuelto a nacer Hoy he vuelto a sentir un apretón Y es por ti Y es por ti porque el pecho me duele Vengo aquí pa' que tú me consueles Y me cures mi buen corazón Que está que se queda Y no se queda Que está que se va Y no se va Que está que se queda Y no se queda Que está que se va Y no se va A mis hermanos Carmen Sara Suleza Y Marco Huete De la copa pa' arriba